Esto es El Mañanero. Disfruten su programa. El Mañanero. Y buenos días, esto es El Mañanero por la Bacana 105.7. Hoy, martes 16 de abril. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Vamos hasta las 9.30 con mucho humor, mucha educación y sobre todo pasándola bien. Así que sean todos bienvenidos al Mañanero por la Bacana 105.7. Nosotros te podemos llevar al concierto de aventura el 22 de mayo. 22 de mayo, así que solamente entra a cualquiera de los links del Instagram del Mañanero o el mío. Ahí está todo lo que tienen que seguir. Descarga la aplicación, sigue los pasos y puedes disfrutar a Romeo en boletos premium, en asientos premium. Así que, ¿cuál? ¿Quieres aprender el slogan? ¿El cuál? ¿Quieres aprender el slogan en el concurso? Credit Max la boleta y Voli pone todo lo otro. Credit Max te da boleta. Desde ahora, escucharás la combinación perfecta entre opinión e información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos y solo lo que importa. ¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Y los deportes llegan a ustedes gracias a aires acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Inverte TGM con la garantía de refripartes en el Mañanero por la bacana. Buenos días, Boletri. Buenos días, Jotaini. Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿cómo estás? Díganle a Coeli que se quedó. ¿Y a qué hora? La noticia del país ahora mismo en Dominicana. Coeli, hay media. Esmer Martínez, pick número 17 por Nueva York Liberty en la segunda ronda. La primera dominicana. La primera dominicana. Nacida en la República Dominicana. Pero de la primera dominicana. Tú me tienes que dejar terminar. Oh. Gracias, mi amor. Tienes que dejarme terminar. Esto va mal. También continúa. Sigue. Y termina la información para que no quede porque hubo una pausa. Como dice. Claro, mi amor, pero. Hubo una pausa. Y metí algo. Deja eso y te. Vamos, vamos. Miren, señores, no me tilden de malo. No me tilden de malo. Les voy a decir algo. Pero con Nueva York Liberty va a jugar un minuto o dos minutos. Ella no cabe ahí. Incluso ella no la mete. No, pero ella no. Hermano, pero no ha jugado un juego todavía. Pero tengo que pronunciar lo que yo siento. No. Anoten esto hoy. Dos minutos. Le va a pasar lo mismo que le pasó a Cris Duarte que se lo dije. En Sacramento, Cris, va a jugar dos minutos y cinco minutos. Prometió cinco minutos. Ella, en el equipo Nueva York Liberty, vas a promediar dos minutos y tres minutos. Sí, pero que a ella eso no lo dominas tú. A ti te eligen. O sea, tú no te preguntas con quién tú quieres estar. Lo primero que tú tienes que hacer es entrar, llegar. Ya luego de eso, si no ajustan un equipo, te cambian a otro. Pero hay que estar adentro. Y eso no depende de ella. Pero es histórico. O sea, lo de esa muchacha es histórico. En un país como el nuestro, que es casi imposible lograr entrar. Se le hace muy difícil a los hombres. Imagínense ustedes a las mujeres por la estructura que eso conlleva. Pero yo creo que eso es algo histórico. O sea, como fuese en México, en México fuese ya de fiesta. O que en México no hay boletriz de la vida, que la madre acaba a su criolla. Ella promedió 10.4, déjame tranquilo. 10.4, 8.3 rebotes y 1.6 asistencia. Para corroborar ese dato, señores, yo creo que debemos celebrar a Tomayor y toda la República Dominicana en el baloncesto. Esto es histórico para el baloncesto femenino. El hecho de que Mary... Fue formada aquí. Sí, ella fue formada aquí. Luego se fue a West Virginia a jugar allá. Duró tres años. Y luego entonces llegó a la Universidad de Arizona. Duró cinco años en la NCAA. Le fue bastante bien. Y entonces le fue bien. Te voy a buscar los números ahora mismo. Una batalla hoy. A mí esto no va a sorprender, ¿no? No, mi amor, no te voy a sorprender. No, espera, te voy a buscar los números. Sí, búscalo. Bueno, ella fue la única jugadora activa en esa división. Promedio. Promediar 1.500... Bueno, llegó a 1.500 puntos, 1.200 rebotes, 200 asistencias y 100 robos durante su participación. Por ejemplo, casi promedio, un doble doble. ¿Y tú te lo vas a llamar? Es dominicana, acuérdate. Dios mío. Dale. Pero, pero, hay que recordar que ella participó con la selección dominicana en los ojos centroamericanos y del Caribe, San Salvador, 2023, que lograron la medalla de plata el año pasado. Ha sido, ella siempre ha participado con las selecciones de baloncesto femenino. Siempre ha estado, ¿verdad? Muy de cerca con nosotros. Muy de cerca con nosotros. Y eso es un orgullo, ver que otra dominicana más. La primera fue, digo la primera porque ella no fue, ella no nació aquí, ella nació en Estados Unidos. Fue Katie Benzane, pero que tiene ascendencia dominicana en llegar. Pero estamos hablando de la mujer, mi amor. Sí, porque quiere quitarle a Katie Benzane, ella no es dominicana, pues igual que Carlton y Towns. Está bien, pero nació en Estados Unidos, igual que Carlton y Towns. Igual que Charlie Villanueva. Igual que Moise Alou. Igual que Lester Quiñones. Son dominicanos, mi amor. Es lo que estoy diciendo. Por eso es que hago la puta. Pero no nacieron aquí. Igual que Moise Alou, que Ronnie Beliar. Pero no nacieron aquí. El mismo disco otra vez. Pero no nacieron aquí. Dominicana, si Carlton y Towns lo aupamos, es dominicano, mire cómo se entregó. Vamos a upar a las otras también. Son dominicanos. El hecho es que lo más importante de todo es que pudo llegar. Pudo llegar a la WNBA, pero ahí iba a estar con Sabrina Ionesco en el New York University. Es una superestrella. Mira, Katie Clark, que fue el pick número uno. Sí. Increíble. Katie Clark, número uno de la Universidad de Iowa. Ella firmó con Indiana Fever. Un equipazo invierno. Pero a ella le habían ofrecido Ice Cube para el Big Three, la liga que él tiene. Bully, cinco millones de dólares. Y ella prefirió irse con la Indiana Fever. No, pero iba a ganar más. No. Su sueldo del primer año, 76 mil dólares. Pero mi amor, vino el contrato, mi amor. Segundo, ese es el contrato. Los pick no pueden elegir el contrato. Pero viene. Tienen un contrato. Está bien, pero espérate. Correa. En español, en español. Le estamos ofreciendo. Ella rechazó cinco millones de la Big Three. Cinco millones arrancando. Bully, Bully, perdón, Correa. Correa, Correa, para ponerte claro. Bully, dos años, tres, después van a venderse 40 o 50 millones. A mí, mi amor, pero rechazó. ¿Cuál es la 50 millones? ¿Los Lulú en NBA? Sí, pero... Por contrato. Rechazó. Búscame los contratos. Pero rechazó cinco millones. La don dice que le rechazó cinco millones a Ice Cube. Y sus sueldos van a ser 2024, 76 mil dólares. Es chingo. Dos mil veinticinco, setenta y ocho mil dólares. Dos mil veintiséis, ochenta y cinco mil dólares. Y dos mil veintisiete, noventa y siete mil dólares. Recuerden que los PIC están obligados a jugar con los equipos que lo firmen. Porque no recuerdo en qué año fue, dos mil bajitos, que hubo un PIC número uno que se negó a jugar por el contrato que estaban ofreciendo y hubo un tema. Entonces ellos no llegan a decir que no, yo quiero firmar por tanto. Y además que va el compensatorio con el aspecto de la publicidad. Ahorita, esa muchacha consigue una marca de tenis por cincuenta millones de dólares. Ahí está el dinero, ahí está el dinero en la publicidad. En la publicidad, exactamente. Porque lamentablemente las mujeres se quejan de que en los deportes los hombres son dominantes. Pero es difícil tuve una mujer que salga a comprar una franela de otra mujer. Es difícil que compre una indumentaria porque no se apoyan entre ellas. Una cosa increíble. Ni la muchacha que ganó, que casi compitió hace poco con Stephen Curry. O sea, no tiene ese boom y le dieron mucha publicidad a esa muchacha. El contrato más grande de la WNBA es de Taurasi, de cuatrocientos cincuenta mil dólares por un año. El más grande. Porque la liga no puede sostener esos sueldos. O sea, eso no es la NBA. Tiene que compensarlo con publicidad. Seguimos. Miren, hay que hablar de los Marlins de Miami porque ayer regresó el dominicano Edward Cabrera. Regresó en grande las dos, aunque Miami perdió. Pero el dominicano lanzó seis entradas de una carrera donde permitió cinco hits y ponchó a diez en ese partido. Él no había iniciado la temporada con el equipo de los Marlins debido a sufrir un pinzamiento en el hombro derecho durante los entrenamientos. Así que él estuvo, durante su recuperación, fue a AAA, lanzó en tres partidos. Por ahí permitió una carrera en doce entradas y dos tercios. Así que debe ser de mucha ayuda para este equipo que está por ahí con esa rotación abridora bastante complicada. Y se une entonces ahí a Jesús Luzardo para darle un poquito más de profundidad a esa rotación abridora de los Marlins. Yo sigo con NBA, la NBA informó ayer que rompió récord de asistencia. 22 millones, 22.5 millones, promediando 18.324 espectadores, superando el 2023, 2022-2023 con 18.077. Pero aquí está el dato, muchachos. Para que ustedes escuchen los equipos que estuvieron llenos, la cancha estuvieron timbí, timbí. Soldados, güey. Sí, soldados. Yo me sorprendí que aquí no están los Lakers. Ellos ponen a Boston, número uno, Dallas, Finney, Minnesota, Cleveland, Denver, Milwaukee, hasta Utah. Digo, Utah no son hormones. Son hormones de Utah, son enfermos. No hay más nada. No hay más nada. No hay más nada. Dice que hay más nada un día. Llegó a la cancha a la práctica a las cinco y media, fue a las ocho. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La cancha llena. Sí, la gente va a delatar de temprano. Sí, temprano la cancha. Y comen, que eso no tiene más. Y esos datos de la NBA van de la mano con el hecho del streaming, de la gente está viendo los juegos, lo del play-in ha sido un éxito, porque en materia de rating ha ido muy bien. 1.600 millones de dólares en publicidad. El diablo. Fue mucho, fue mucho. Son estructuras. Esa es la impresión. Son estructuras. Ellos atrajeron 304.000 fanáticos más que el año pasado. O sea, que este año fue una locura total en la NBA. Miren, hay que hablar de los juegos olímpicos, porque ayer el director general del equipo de Estados Unidos que va a los juegos olímpicos anunció de los 12, 11 jugadores que van a estar ya con este equipo, voy a mencionar algunos, está por ahí LeBron James, Anthony Davis, está también Devin Booker, Anthony Edwards, Jason Tatum, por ahí también está Tyrese Halliburton, Van Adebayo y también, bueno, ahí está, Stephen Carey, Kevin Durant. O sea, que va a ser un equipo, va a ser el equipo a vencer. Ese equipo va a estar complicado. Todavía falta uno que posiblemente sea de Kawhi Leonard. Ojalá que no. Ojalá de Kawhi, Kyrie Irving, Jalen Bronson, Jalen Brown. Ojalá que sea Kyrie Irving, ojalá. Vamos a, saludos para toda la gente que está en la aplicación del Mañanero, sobre todo a los de la ciudad de Nueva York, que es tu momento de ir hablando con los muchachos mientras ellos dicen otras noticias. ¡Llama ahora! Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Los analistas de vaquetebol de este país deben tener que estar presos. ¿Por qué? Incluyendo a Jorge Mota. ¿Qué pasó? Cuidado. ¿Cómo te van a decir que los Lakers deberían perder para no enfrentarse a Denver? Pero si los Lakers pierden, ganan, ¿cómo que van a enfrentarse a Denver en la segunda ronda? O sea, es un análisis pobre, pobre, pobre de que se engancharon en eso. Que Denver debe perder hoy, pero Lakers, para no enfrentarse a Denver. No, pero no es descabellado, te voy a explicar por qué. No, hombre, también estoy pensando en esa bola. Pero déjame explicarte. Y es lo mismo tú quedarte en una primera ronda que pasar una segunda. Con las mismas probabilidades. Porque tú enfrentar a Denver, es que nadie quiere enfrentarlo. Tú puedes perder en primera y en segunda. Está más lejos si llegas en segunda. ¿Quién garantiza que ellos van a ganar al que gane de Golden State y Sacramento? La historia está ahí. Corre, escucha esto. Corre, escucha esto. Al Nahuelo y esa gente que está ahí. Uno y siete contra Sacramento y Golden State, los Lakers. Uno y siete. Entonces tú no te garantizas nada. ¿Con quién tú quieres enfrentarlo? Si tú fuese el dueño de los Lakers. ¿Con Golden State o con Denver? Con Bamesso. Con Bamesso. Ojalá. Con Bamesso. Es que tiene que ganar. Yo prefiero una serie larga contra Denver, que un juego de muerte súbita. Mañana. Es que un juego lo gana cualquiera. Un juego, otro lo gana cualquiera. Y tú perder. Digo, para ganar mañana, señores. Es imposible. Hello. Adelante, Boli, mi hermano. Oye, primera queja. Primera queja, Boli. Tienen que abrir los teléfonos cuando tú no estás ahí. Eso hay que abrirlo obligado. El sexto hombre tiene que entrar. Pregunta. Guau. ¿Qué vamos a hacer con Ángel Hernández? De por Dios. Ese tigre mínimo está jugando los abridores a Maponche. Ese desgraciado. Eso es increíble lo que está haciendo ese fatal. Diría a los oyentes que esa campaña que ha tenido un problema con demanda. De los peores. Ese fue el árbitro que le cantó un strike, que casi trae el bate a Erika Ibar en el Clásico 2013. Hello. No lo pongo tan grande liga a él. Tiene una demanda contra la grande liga. Buenos días, buenos días, Boli. Dale, brother. Aclárenme algo. Recientemente fue la final de la WNBA porque la hija de Cani Bellis, el chamaco de Villa Fransica, juega ahí. No, no. No, no, no fue final. Fue la locura de marzo. Exacto. Final Fuerza. Que ahí jugó la hija de Cani Bellis. Está por ahí. Buenas. Buen día. Buen día. Primero a la periodista que está ahí. Hay que decirle algo para que se nutra. El dominicano nace donde quiera. La ley dominicana te lo permite. Que no hay que ser donde tú nazcas, que tú eres de ahí. El dominicano, si los otros, por donde nazca, es dominicano. Hace célebre del gran del inventario. Del inventario. Vamos, por último. Laker en Aneolia. Aneolia uno y medio con dos veinticinco. Se enfrentaron cuatro veces. Laker, ciento treinta y nueve, ciento veintidós. Pelican, ciento veintinueve. A ciento nueve, Laker. Ciento treinta y tres ochenta y nueve. Gordon Stey. Gordon Stey. En Sacramento. Gordon Stey dos y medio. Con dos veinticinco. Se enfrentaron cinco veces. Gordon Stey lo venció tres por dos. Ciento treinta y tres a ciento treinta y cuatro. Ciento treinta y tres, Gordon. Ciento veinticuatro, ciento veintitrés. Ciento dos, ciento uno, Gordon. Ciento veintidós a ciento catorce, Gordon. Ciento veintiuno a ciento quince, Gordon. Es así que, para que ustedes sepan el dato, Gordon Stey y Sacramento juegan muy cerrado. Y el palé mío es Sacramento, Sacramento contra Gordon Stey y los Lakers contra Neolian. Dios quiera. Centro de Alfredo Raúl. Mira, tú sabes que es el amigo tuyo. Si tú le das en contra a... Me haremos empujarlo ahora mismo. A ti, Dios mío. Está pimpeado. Centro de Alfredo Raúl en la cuarucuña número dos. Son de Industrial de Herrera con un veinte por ciento de descuento cuando dice que va a ser parte del Mañanero. Un buen Mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quieras.